Bueno, aquí estoy cortando los mapalitos Estos los vamos a usar para hacer un rico guiso Aquí para hacerlo solita para la hora de la comida Están bien buenos Uno ahí en el grupo de casa pesca y cocina de tiburón Me dijo que le tumbara las tunas para que diera más mapalitos Pero le dije yo que a nosotros también las tunas nos gustan Dijo no, pues entonces es de gustos a gustos Si le quiere tumbar las tunas o no No, 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 no Aquí el uno me ha escondido este te estás escondiendo este bueno hasta para limpiarlos y comerse los crudos Gonzalecita este ya tiene tamaño este el otro este ya está muy maduro está escondido es que se nos van a sobrar los muchos con esos no, esos los dejamos para el viernes si esto es que se vayan madurando más hasta el viernes hacemos otro guiso con chile colorado con chile colorado en aquella penca junto a la pared también están otras partidas bueno pues entonces ahorita más ratito lo vamos a limpiar ahí les vamos a decir como se limpian bueno pues estos los palitos se limpian así se les corta la toda esta orillita corta, descorta ahora la orillita entonces se agarra estos se limpian como los pescados las escamas se les empieza a tallar así así tallándole que se arranca en todas las espinas luego lo empieza a soltar la orillecito que es la de la baba del mapán la orillita la orilla no estoy lleno de espinas la orilla no estoy lleno de espinas la orilla no estoy lleno de espinas y ya está y ya está Y ya está limpio Lo vamos a poner aquí porque hay que enjuagarlos Para tirarle todo lo que le quedó Bueno, pues ahora vamos a apetarlos Y hacen las foquitas No, así Córrele para allá y lo vean Más delgadita Es que esta es para mí la grosota Que yo soy el principal Ok Vamos a hacer Ahorita cortale Aquí mi señora se ofreció a ayudar A picar los nopales Porque dice que yo los pico Yo los pico a la velocidad de los picapiedras Bien despacito Que voy a terminar en el 2035 Bueno pues aquí voy a dar los nopalitos Así los vamos a echar a freír Y los vamos a freír hasta que Ya no tenga Hasta que ya no tenga baba Así los nopalitos así como están Están bien buenos con salecita No, no van a la barrita No, no se la heche Sal. 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 Otro poquito de esto de tiburón. Sal. Los nopalitos deben estar ir graduando. Están cociendo en su propia baba. Se les acaba, ya deben quedar perros ricos. Aquí vamos para hacer las fajitas. Hasta el año, año y medio Lo más importante aquí Es lo que está haciendo Arturo Con su esposa, reconocer Que hay una depresión Y Arturo dice, ¿y qué hago? ¿Cómo salgo de esto? ¿La medicina de dos pastillas? Yo te pregunto, ¿te sentías mal En tu depresión? Por supuesto, entonces, ¿quieres tomar Una pastilla? No sé, ¿verdad? ¿Y siéntela? Esto lo podemos dejar habitualmente Con medicamentos ya de su izquierda Sin embargo, en muchas otras alternativas Que lo hacemos con este Puede ser que es una hipnosis inconsciente De hecho, a partir de la institución Inquil, no, si Inconciente Puede medicarse con Un poco de valeriana También, un poco de interés Un genio Ya, pero súper, súper Perrototas Ok, aquí las vamos a poner Ya Y listas para guisadas También Cortale Yo le dije a mi señora Que picara las saboyas Porque a mí me hace mucho llorar No, ahorita no estoy para llorar Ya, la mitad Acá en otro sartén Vamos a guisar la carne Se guisa la carne separada Que la carne dura mucho Y después los nopalitos se pueden deshacer Ya cuando la carne esté guisada Y los nopalitos también Vamos a revolver con cuidado Para que no Vamos a batir el Este tomate, este chile, esta cebolla Se la vamos a echar a la carne No es que puse a mi señora que la picara Soy una persona muy inteligente Bueno, estos nopalitos ya casi están Ahorita que está la carne Los vamos a revolver Acá se está cocinando la carne ya Como ven ya casi están Ahí se está cocinando Bueno, pues ya la carne ya la vamos a echar El chile serrano La cebolla Y el tomate lo reservamos por más ratito Bueno, ya Aquí la carne ya está Con su cebollita Aquí están los nopalitos Con cebollita Acá vamos a echarle la carne encima Y dejar que se quise otro poquito Ya todo junto Bueno, pues ya está cocinando la carne encima ya lo voy a dejar que se guise otro ratito me va a quedar pero super delicioso bueno pues ya 5 minutos, menos de 5 minutos ya para que este ahorita lo ponemos ya probándolo bueno pues aquí está ya el guiso aquí están las fajitas con fajitas de nopalitos están bien ricos los nopalitos quedaron pero bien ricos bueno con sus frijolitos están pero bien super delicioso ya saben si les gusta mi video compártanlos facebook, twitter, google más todas las redes sociales que existen y vamos a ver si nos lo acabamos gracias por ver si nos lo acabamos gracias por ver si nos vemos en el próximo video